Apenas uno de cada 10 ecuatorianos dona sangre, según los datos oficiales. Esta cifra cobra relevancia al conmemorarse hoy, 14 de junio, el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Entonces, un homenaje a personas anónimas y altruistas que de una manera desinteresada dan su apoyo a la humanidad con sus donaciones. Como informa Fernando Terranova, cada pinta permite salvar la vida de hasta 7 personas. A propósito del Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, la Cruz Roja Ecuatoriana intensificó sus campañas. María Paulina Ulloa se sumó a esta iniciativa. Esto no duele, no perjudica, más bien estamos ayudando a salvar muchas vidas y es grato hacerlo, es noble. Carlos Burneo, Secretario General de la Cruz Roja y Director del Banco de Sangre, explica que aunque cada vez se requiere de más productos sanguíneos, la cantidad de donantes no aumenta. Hay dos tipos de donantes, el donante voluntario, altruista, que es el que buscamos en Cruz Roja. Esa persona que dona sin saber para quién, sin esperar nada a cambio y que lo hace al menos dos veces al año. Es distinto del donante compensador o familiar, esa persona a la que se ve obligada a donar porque a su familiar lo van a atender o lo van a operar. Según la Organización Mundial de la Salud, nueve de cada diez personas van a necesitar una transfusión en algún momento de su vida. La realidad en Ecuador es que solo una de cada diez personas dona sangre. Pero, ¿por qué es importante esta acción? Cada pinta de sangre contiene alrededor de medio litro. De esta cantidad se pueden obtener componentes sanguíneos como plaquetas y glóbulos rojos que pueden salvar la vida de hasta siete personas. Las pintas de sangre permanecen almacenadas en las hemotecas, que son estos aparatos que las mantienen a la temperatura adecuada y que estuvieron llenos tras el terremoto del 16 de abril. Las tragedias suelen incentivar las donaciones. Ocurrió el pasado fin de semana en Orlando, Florida. Miles de personas abarrotaron los bancos de sangre de la ciudad tras la masacre en una discoteca en la que murieron al menos 50 personas. Pero el secretario de la Cruz Roja dice que la solidaridad debe ser permanente. Si es que todos los ecuatorianos que estamos en capacidad de donar, lo hiciéramos dos veces al año, no hubiera ninguna necesidad de que Cruz Roja esté dedicada a hacer campañas todos los días. En 20 minutos uno está libre. 20 minutos que salvan vidas.